Porque de la vista nace el sabor, entre piñatas, ponche y buñuelos, celebren grande con el rey de la mesa, el pavo mexicano. Manjar tradicional de las fiestas decembrinas. Llévelo a la cena navideña como su invitado especial. Adórnelo con la variedad de ingredientes de la comida mexicana. El pavo es aroma y color de generosa carne de la más selecta calidad. Comer pavo mexicano es una sabrosa costumbre. La alianza para el campo avanza, sagar. Gracias.